El velero de cristal, capítulo 5, conversaciones en las tardes sin importancia. Desde los vidrios de la cubierta, como él la llamaba, Ana seguía su caminar desarticulado hacia la piscina. No había dudas de que el niño no se entregaba. Trataba de hacer todo sin molestar a los otros. La piel de su rostro había perdido aquella palidez de la ciudad y oscurecía de a poco, tomando un tono sazonado. Había dado órdenes para que siempre dejaran una silla amplia en los lugares en donde Edu prefería quedarse. Y allí, en la piscina, junto al tigre que él bautizara Gabriel, permanecía hasta que la noche cubría el mar. Cuando iba a buscarlo para cenar, parecía despertar de un largo sueño. Ahora conseguía subir por su propio esfuerzo las anchas escaleras que llevaban a su silla de sueños. Una sensación opresiva apretó el pecho de Ana. ¿Tendría él fuerzas para soportar la operación? Resolvió barrer los pensamientos tristes porque la tarde se arrastraba lindamente y un viento agradable llegaba del lado de las playas. Sería mejor regar el jardín del lado de la casa, ya que el día había sido de mucho sol y calor. Más tarde volvería junto al niño para ayudarlo a levantarse. Hasta eso él conseguía ya, agarrándose fuertemente en la silla y levantando el cuerpo con cuidado. Yo mismo, con el barullo de la lluvia, conseguí escucharte llorar y para mi desesperación nada podía hacer. Lo entiendo, Gabriel. Muchas gracias. Tú eres un amigo de verdad. ¿Por qué te hizo llorar tanto ella? No fue por su culpa. Yo resolví contar mi historia. Y con mucha calma, venciendo todos los momentos de angustia y depresión, Edu le contó todo a Gabriel. Al terminar, el tigre se encontraba pensativo y murmuraba casi incredulamente. Pero a lo mejor tu madre intentó algunas veces telefonearte. No lo creo. Ya viste que con el temporal hasta la luz eléctrica suele fallar. Puede ser, pero si ella quisiera haber telefoneado... Tú no conoces a mamá. Ella consigue todo lo que quiere. Lo único que falló en su vida fui yo. No repitas eso, que es muy triste. Es verdad, no telefoneó porque no quiso. Ella sabe que tú estás bien y que todo corre a mil maravillas. Sobre todo porque estás acompañada por esa criatura maravillosa que es tu tía Ana. Eduardo movió la cabeza desanimado. Tú no quieres entender. ¿Sabes una cosa? No hace mucho tiempo ella estuvo en la Argentina, en Buenos Aires. ¿Sabes qué hacía todas las mañanas? Telefoneaba para despertar a Marcelo y a Serginio. Todos los días. ¿Y tú? Ella pensaba que yo dormía. Vamos a cambiar de tema porque no debes estar triste ni disgustado. Eso hace mal al corazón. Tú lo sabes bien. Callaron y al ver el tigre que Edu no tenía ánimo para recomenzar la charla, arriesgó una observación. ¿No debías hablar siempre de cosas trágicas con la lechuza? Es un modo de ser. Ya lo sé y por eso evito su compañía. Menos mal que no le conté la cosa más triste de mi vida. Hiciste muy bien. Pero quiero contártela a vos. No lo hagas. Ya te dije que todo lo que duele hace mal al corazón. ¿Pero tú eres mi amigo o no? Tú lo sabes. Pues bien, necesito contártelo y con calma porque cada vez que lo hago me voy acostumbrando a las cosas y disminuye la emoción. ¿Entiendes? Tanto hablar de mi vida en algún momento dejaré de sufrir. Si piensas que te alivia, escucharé lo que quieras. Eduardo se concentró en sus pensamientos y fue a buscar en su pequeño pasado aquello que más lo torturaba. Entonces cerró los ojos para no ver toda la belleza del mar ni todo el azul del cielo. Lo que repetiría era sin sonidos, músicas ni otros sinónimos de belleza. Cuando en mi corazón creció la certeza de que no era como los otros, que mi presencia causaba repugnancia o malestar, comencé a retirarme de la gente y a esconderme más en mí mismo. Perdí el deseo de comer, de sonreír y de vivir. Me gustaba alejarme encerrándome en la habitación o buscando lugares sin luz, abrigándome en la sombra, huyendo de los otros, de su irritación o su piedad. Y Eduardo fue bajando la voz como si hablara para sí mismo. Gabriel escuchaba entristecido. Contó cómo su nueva manera de actuar irritaba a los otros, cómo su silencio desesperaba a todos. Ni siquiera Ana comprendía semejante modificación. Por más que su paciencia y su resignación quisieran entender, no podía explicar mi desinterés por los estudios o por todo lo que me rodeaba. Hablaba, me exhortaba y nada. Llegaron a la conclusión de que llegaría a la demencia. Papá no tenía ojos para reprobarme y mamá continuaba alejándome cada vez más de las visitas. Sabía porque lo escuché. Me consultaban la opinión de varios médicos y algunos vinieron a hablarme. Mi desinterés crecía cada vez más en mis pequeños ojos y la luz que debía haber en ellos tendía siempre a desaparecer. Un día apareció Ana con los ojos rojos de tanto llorar. Querido, debes hacer todo por mejorar. Los sollozos entrecortaban los suspiros. Intenta comprender, querido, si no haces un esfuerzo te llevarán a un internado de niños disminuidos y ese no es tu caso, tú lo sabes. Edu cayó y Gabriel preguntó afligido. ¿Realmente quieres contarme eso, Edu? Lo necesito. Una mañana arreglaron todo lo que era suyo y tuvo que partir. A su lado, en el coche, se encontraba Ana, encogida, interrumpiéndose cuando lograba vencer su angustia para llevar el fino pañuelo a los ojos. Al comienzo me tomaba las manos y me miraba a los ojos y si alguna cosa murmuraba no pasaba de ser un pobrecito o algo parecido que su voz trémula confundía. Ahora la emoción enredaba a Eduardo. Por favor, Edu, es mejor detenerse. Estás trémulo, pálido y tu frente inundada de sudor. Ay, Gabriel, el lugar donde yo estuve era horrible y cruel. Todas las criaturas eran locas o retardadas. Los gestos, los ojos, los rostros, el desequilibrio en cada palabra. Era un mundo de retardados, un mundo que reía sin motivos, como si hasta el dolor fuera gracioso. Cada movimiento llevaba a la locura o a la inexpresividad de un mundo repugnante y perdido. Había doscientos enfermos, sesenta de los cuales eran chicos cuyas madres tenían vergüenza de ellos y solo lo buscaban por la noche, cuando nadie podía verificar sus infortunios. Los otros ciento cuarenta eran de otras madres que no querían saber nada de la monstruosidad de sus hijos. Qué tristeza. La manutención de la sociedad era garantizada por un dinero insuficiente. Al comienzo del mes teníamos carne, papa, porotos y arroz. Al cabo de los días se acababa la carne, luego la papa. Después de una quincena solo teníamos porotos con harina, hasta que llegara la nueva partida de dinero. La tristeza me fue minando cada vez más. No es que nos trataran mal, pero era como si los enfermos fuesen animalitos incapaces de sentir. No hacían nada especial por mí, aunque Ana había llevado recomendaciones que ella misma implorara. Allí yo era otro animalito que no se acertaba con los movimientos y dejaba caer la comida o volcaba el vaso de agua. Peor eran las sonrisas en esos rostros informes. Eran sonrisas enfermizas, feas, horribles. No servía de nada decir que yo no era como ellos. Pasaban la mano por mis cabellos y comentaban cualquier cosa sin importancia. De noche dormíamos todos en el mismo ambiente. Algunos ensuciaban la cama y el olor quedaba toda la noche pegado a las paredes. Unos lloraban, otros reían sin saber por qué y de qué. Yo extrañaba mi cuarto, mi cama suave que olía siempre a limpio. Entonces lloraba y pensaba en Ana. ¿Dónde estaría ahora? ¿También había sido obligada a olvidarme? Nunca me acostumbraría a cambiar los lindos rostros de mis hermanos por las caras feas del gobierno de las emociones de aquellos niños. Gabriel no se contuvo e interrumpió la narración. ¿Pero eso es monstruoso? Así es. Nadie pensaba que yo era un niño mentalmente más maduro que los otros. Que mi parálisis desarrollaba con mayor intensidad mi raciocinio. Pero tía Ana vino en mi socorro. Cuando me llevaron a casa yo estaba hecho un trapo. Tanta era la debilidad que mi cuello casi no sostenía la cabeza. Y ahí comenzó todo. ¿Qué cosa? El corazón. ¿Qué tiene tu corazón? Hasta aquel momento no tenía nada. Luego vino una debilidad, no sé, algo extraño. Nunca más pude tener un corazón fuerte. Y fue por eso que vine aquí. No entiendo. Es fácil. Vine por dos motivos. Primero, para estar escondido de los demás. Segundo, porque el aire de mar me desfortificaría y entonces podrían operarme. Gabriel estaba estupefacto y no decía nada. Edu menió la cabeza y sonrió, un poco desanimado. No sirve de nada. Por eso acepté hacer este viaje. Lejos no molestaría a nadie con mi presencia. Y porque deseaba una vez por lo menos ser feliz en la vida, como decían los libros de aventura. Los libros en los que se hablaba de veleros y de viajes maravillosos. ¿Y qué piensa Ana de todo esto? Ella cree que quedaré bien. La ternura de su gran corazón la ha convencido de que lo soy todo en su vida. Para mí es mucho, pero para una criatura como Ana es pedir poco de la vida. ¿Sabes una cosa, Gabriel? Dime. Ana luchó mucho por mí, para que me sacaran de allá como nadie puede imaginar. Hasta amenazó con ir a los diarios, a la televisión. Por fin lo consiguió. ¿Pero qué consiguió? Traerme de vuelta a un hogar que cada vez es menos mío. Mi fealdad y los malos tratos herían la vista de todos. Yo estaba tan feo que mi figura le causaba daño al espejo. Ella me llevó a especialistas y todos estuvieron de acuerdo con la operación. Entonces Ana comenzó a salir conmigo cumpliendo su promesa de que me dejaría estar poco en la casa. Este es el último viaje. No lo será, si Dios quiere. Gabriel, ¿notaste una cosa? ¿Qué cosa? Mi nerviosidad pasó. Mi frente ya no transpira ni estoy pálido. Eso significa que me estoy librando de mis pesadillas y de mí mismo. Ciertamente, pero yo pensaba que una cosa durante todo el tiempo en que me contaba sus historias. La diferencia entre nosotros, las fieras y los hombres. Porque nosotros somos más rígidos y más lógicos en ciertas cosas. Cuando nace una cría defectuosa la destruimos sin que ella sufra. Tempranamente abreviamos el gran sufrimiento que debería soportar más tarde. Correcto, pero no me gustaría haber perdido toda esta belleza de la vida que mis ojos me trajeran hasta hoy. A pesar de todo, la vida es una verdadera belleza. Ya verás lo bonito que es cuando te lleve a pasear. Cuando la luna esté enorme y a la noche puedas dormir tus sueños de mansedumbre. ¿Y cuándo vas a hacer eso, Gabriel? Tan pronto como estés más fuerte. Así tu viaje será como ni siquiera puedes imaginar.